El bolero, que me divierto con lo que veo de las muchachas. Chahín, llegó el bolero. Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero, que me divierto con lo que veo de las muchachas. Chahín, llegó el bolero. Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero, que me divierto con lo que veo de las muchachas. Yo paso por la glorieta, porque hay mujeres bonitas, que cuando yo estoy goleando, me enseñan bien sus piernitas. Por eso no soy culpable, las modas me están usando, son de esas cuantas cortitas, lo bueno van enseñando. Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero, que me divierto con lo que veo de las muchachas. Música Permítame acomodarme, acerque sus zapatitos, si no quiere que nos vean, nos vamos a los culitos. Por más que yo detallaba, no pude sacarle brillo, porque me faltaba el trapo, tampoco traía cepillo. Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero, que me divierto con lo que veo de las muchachas. Permítame acomodarme, acerque sus zapatitos, si no quiere que nos vean, nos vamos a los culitos. Por más que yo detallaba, no pude sacarle brillo, porque me faltaba el trapo, tampoco traía cepillo. Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero, que me divierto con lo que veo de las muchachas. Música